Según la Administración Municipal, se trata de un adicional de tiempo, pues en el proceso de ejecución de la obra surgieron varias peticiones, como la de la Autoridad Ambiental de Alargar el Bosch Culver. La Interventoría también solicitó la instalación de los anclajes en el muro occidental, lo que hizo necesario poner más fibras en cada uno de ellos para aumentar la seguridad. La Interventoría fue licitada por la Gobernación. De manera inexplicable para nosotros, ellos licitaron las Interventorías con menos tiempos que lo que licitó el municipio de las obras. Luego, obviamente, si las obras iban hasta noviembre, la Interventoría hasta agosto, la Interventoría tenía que hacerse en un adicional de tiempo. Ese fue el adicional que se dio, que realmente la Gobernación es la que debe dar las explicaciones de por qué en su momento licitó con menor tiempo las Interventorías. Con esta adición en tiempo, el intercambiador de Fátima, que estaba previsto entregarse en septiembre, se pondría en funcionamiento a mediados de noviembre próximo. La obra tiene una inversión que supera los 45 mil millones de pesos.